lo que necesitamos para hacer esta bolsa pues obviamente es una bolsa la que tú tengas o compres como tú quieras en mi caso yo tengo esta blanca que me pareció bien para ponerle en las flores en las flores del diseño que quieras mis flores yo las conseguí en tienda de el dólar y obviamente pues silicona vamos a sacar obviamente todas las flores de los racimos que vienen y este las vamos a cortar un poquito más de lo que es lo de aquí para que no nos estorbe a la hora de pegarlas como pueden ver yo ya tengo unas aquí las estaba tratando de tratar de pegar con otro pegamento pero no me funcionó así que tuve que ir a comprar el pegamento caliente también necesitaremos unas tijeras como les digo para recortar lo que le sobra aquí a las florecitas estas flores como les digo yo ya las tengo aquí pegadas venían despegadas y las estaba tratando de pegar con este pegamento pero la verdad me tomó muchísimo tiempo y no se me pegaban se me volteaban así que por eso éstas yo ya las tengo listas a ver las Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.